Yo tengo muchos grupos favoritos, pero tengo uno que es cuando empecé a escuchar música de verdad y fui a algunos conciertos, que son Los Delincuentes. Cogería Butan Clan de Nueva York. Mago de Oz, que a lo largo de toda mi vida. Y ahora, por ejemplo, Raiden, me gusta mucho. El Abrazo de Adverso. Me gusta mucho Joaquín Sabina. Bueno, sobre todo escucho mucho grupos españoles, como pueden ser Stoppa o El Canto del Loco. Marea, de cuando viví en Pamplona. Dani Martín y El Canto del Loco. Me quedaría con Charango. Stoppa y El Canto del Loco. Drake. Yo diría Calle 13. Tengo Calderón, Bad Bunny, Anuel, que son los que más escucho. Juan Luis, voy de guerra y Los 440. Grey Seborra, es un cantante muy clásico de Caballero, de muchos años. Escribo mucho música senegalés y realmente yo soy más de Yusundur, que es el más conocido. Tienen mil canciones. Sigo uno de los grupos austriacos. Hay muchos buenos. Y, por ejemplo, un cantador, Reynas Fenrich. En Santiago del Estero, mi ciudad, hay uno que se llama Jorge Vélez, que es huaracha santiagueña. Mi grupo favorito, te podría decir, soy muy de clásicos. Me gustan mucho ACDC, Oasis, Rolling Stone. Metallica, puede ser. Queen, Leaking Park. Me gusta Coldplay. Pues te diría Coldplay. La verdad que lo he descubierto tampoco hace mucho. Me he puesto a escuchar sus canciones hace poco y la verdad que me gustan mucho.